El Último Brindis Si pensaste que de amor yo me iba a morir Me equivocaste pues yo nunca me perdí Entiende, mi amor por ti se ha acabado Por tu haberme abandonado Mi corazón ya no siente pues tú lo has matado Y hoy es el Último Brindis por ti Por tu amor Corazón Y este es el adiós se acabó Y hoy es el Último Brindis por ti Más no es otra cosa Ya no te necesito Ya no es color de rosa Y yo sigo en pie Pues ya te olvidé Dentro de mí no hay nada Entiéndelo mujer Ya no me busques más Mejor déjame en paz Y de tu vida aparte Yo ya dejé de amarte Y hoy es el Último Brindis por ti Por tu amor Corazón Este es el adiós se acabó Y hoy es el Último Brindis por ti Más no es otra cosa Ya no tiene sentido Ya no es color de rosa Oh, yeah Oh, no, 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 no Esto se acabó Y hoy es el Último Brindis por ti Por tu amor Corazón Corazón Esto se acabó Y seguimos en las sesiones en acústico Aquí en Discos y Cintas Denver Esto es la de la jefa Y dice Nunca voy a olvidar Aquel rostro lindo Nunca te voy a olvidar Aunque no estés aquí No me he puesto a pensar Si tú me faltarás Pero hoy la nostalgia Me hizo beber fin Ya no tengo diez años Ni tú las mismas fuerzas Y de tantas tristezas Y de tantas tristezas Ya te envejecí Creo que solo te da Nada más que problemas Y creo que no te he dicho Lo que siento por ti Ya no sé qué hacer Para decirte cuánto te quiero Y estas líneas Y estas líneas son lo primero Que se me ocurrió Perdóname por ser mal hijo Perdóname por tanto error Discúlpame si no he entendido Discúlpame mamá Decúlpame si no he perdido Recursuillo Era muy feliz Decúlpame si no he perdido Pues todo No te dejes Tendré Hay tantas cosas que quisiera que entiendas Si necesitas, si quieres, ahí siempre estaré Y aunque la vida y el tiempo no te lo demuestran Eré lo que yo más quiero y por ti cambiaré Hoy ya no sé qué hacer para decirte cuánto te quiero Que estas líneas son lo primero que se me ocurrió Perdóname por ser mal hijo, perdóname por tanto error Discúlpame si no he entendido, discúlpame mamá Discúlpame si te ofendido, discúlpame mamá Discúlpame si no he entendido, discúlpame mamá Ahí está Un saludo a mi canal muerto de sombra rocanrolera Un saludo a mi canal Chris Flanagan de tequila y ron Esto es Inspiración, dice Azul Si tú supieras que no creía en el amor Que mi sonrisa no tenía ilusión Me encontrará alguien con quien caminar Tu presencia como una canción llegó Una dulcita o nada Desde entonces no paro de suspirar No te conozco ni sé hacia dónde vas Solo sé que mis sentidos comenzas a amortizar Se detiene el tiempo si tú estás Sé que hiciste pero te extraño de más Y que me diste que solo quiero cantar Tu mirada a poder conquistar Amor prohibido, castillo de metales Un amor compartido es caminar sobre cristales Saber diferenciar latidos artificiales Aprendo a disipar mis pensamientos criminales Suelo pensar en ti y saborear la madrugada Mi único objetivo que tú estés enamorada Quiero sentir la magia al escuchar tu carcajada Luego besar tu cuello hasta dejarte cotizada Quiero que en la distancia te extrañes mi calor Que toques las estrellas cuando hacemos el amor Besar todo tu cuerpo, llenarte de sudor Y sentir como vibras en su máximo esplendor Todo lo que quiero es tener tu atención Poder tocar tus manos y sentir tu corazón Besarte escuchando esta canción Veo todo más bonito, grito de emoción Me hace sentir tan lindo que tú seas mi inspiración Mi princesa, tú eres mi razón Oh, 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 oh Uh, uh, uh Uh, 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 uh,. Uh, 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 uh enricha ti y elior Buenas noches, eliororgan, Door clim湾 a bicotter-incoer Hasta la próxima Próximamente tendrán sorpresas En Facebook Chacalón para que te cuide Muchas gracias